Patapim Patapam Patapim Patapam Patapam Patapapa Patapam No me quedan bien, no sé qué sonrisa, también cantaba, no hay cosas que pensaban, sí me diría, te dijo a ti. Yo te tengo a mí, ¿por qué te embrué? Yo ya me llame, voy, y ahí te veo a ti vivir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!